En 1971, en la Ruta 91, en Nevada, Estados Unidos, un camión que transportaba un objeto largo y misterioso golpeó a un autobús Greyhound. Distraído por la curiosidad, el hombre detrás del volante pasó demasiado cerca de aquella caja gigante y raspó su vehículo. Para su sorpresa no tuvo que pagar los daños ocasionados porque inmediatamente intervino nada más ni nada menos que la CIA. Y es que se trataba de una carga ultra secreta y el gobierno estadounidense quería evitar a toda costa que se presentaran reclamos o informes sobre aquel accidente. ¿Pero qué transportaban dentro de esas gigantescas cajas que tanto llamaban la atención de los más curiosos? La tripulación solía bromear diciendo que se trataba de una nave espacial extraterrestre. Sin embargo, la verdad era otra. Dentro de las grandes estructuras se encontraban las aeronaves de alto secreto pertenecientes a la familia Blackbird, todas capaces de viajar a velocidades superiores a Mach 3. Por eso hoy te contaremos de qué se trató esta operación secreta y por qué fue tan exitosa. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. En la década de 1960, la CIA necesitaba encontrar una manera de transportar sus aviones espía desde el lugar de fabricación hasta una base secreta. Y todo esto sin levantar sospechas. Es por eso que se decidió crear el programa Blackbirds. Para llevarlo a cabo inventaron una compañía de camiones falsa llamada Roadrunners International. La compañía parecía ser una operación comercial legítima que se dedicaba al transporte de carga y para eso contaba con una flota de camiones. Además, se encargaban de contratar a sus propios conductores y mecánicos, lo que les permitía mantener un alto nivel de seguridad. Se trató de la tapadera perfecta. Cualquier filtración de información sobre el programa y su tecnología avanzada sería extremadamente perjudicial para la seguridad nacional de los Estados Unidos y pondría en riesgo la continuidad de este proyecto de gran presupuesto, motivos de su naturaleza altamente clasificada. El objetivo de la misión era simple, transportar los cargamentos desde Burbank, California, hasta un sitio de prueba en Grim Lake, mejor conocido como Área 51. Operando solo los fines de semana, el viaje de aproximadamente 595 kilómetros tomaba alrededor de tres días para completarse. Las aeronaves que viajaban en el interior del camión eran sumamente importantes. Podían navegar a velocidades superiores a Mach 3 y evadir cualquier misil disparado contra ellas. A continuación, te presentaremos a los miembros de la familia Blackbird. Comenzando con el Lodhid A-12 Oxcart, una aeronave espía de un solo asiento que fue desarrollada en la década de 1960 y que se constituyó como una versión mejorada del avión de reconocimiento U-2 de la CIA. Sumamente rápido y con la capacidad de volar a grandes alturas, era inmune a los misiles soviéticos y todo gracias a sus motores Pratt & Whitney J-58. Solo se construyeron 13 de estas impresionantes naves, pero su diseño monoplaza fue un precursor del interceptor IF-12 y del icónico avión de reconocimiento SR-71. Hablemos con mayor detalle sobre ellos. El A-12 pronto evolucionó hasta convertirse en una variante diseñada como un interceptor, un tipo de avión de combate en lugar de un avión de vigilancia. Así se llegó al IF-12A. Se le agregó una segunda cabina para que un miembro de la tripulación pudiera manejar el equipo de radar necesario y se lo modificó para ser capaz de lanzar misiles aire a aire. Esta aeronave funcionaba increíblemente bien. Sin embargo, el programa del IF-12 fue cancelado en la década de 1970 de debido a su alto costo y a la creciente amenaza de misiles balísticos intercontinentales en la Guerra Fría. Luego se fabricó una tercera variante, con la participación del D-21, un dron impulsado por un motor rampa que se lanzaba desde el M-21 Mothership. Era muy difícil de detectar y de alcanzar por los sistemas de defensa aéreos soviéticos. Pero a pesar de que se llevaron a cabo varias pruebas exitosas de vuelo, el programa se detuvo en 1966 por su alto costo y por varios incidentes en los que los drones se estrellaron o se perdieron en el océano. Sin embargo, esto no impidió que las aeronaves siguieran evolucionando. Sucesor del increíble A-12, el SR-71 Blackbird se convirtió en uno de los aviones de reconocimiento más rápidos y avanzados tecnológicamente en la historia de la aviación. Se lo denominó SR-71 por Strategic Reconnaissance o reconocimiento estratégico y salió a los aires por primera vez el 22 de diciembre de 1964. Su diseño único incluía un fuselaje largo y delgado, a las pequeñas y un sistema de propulsión avanzado. El Blackbird tenía la capacidad de volar desde Nueva York a Londres en menos de dos horas, ya que estaba diseñado para que su velocidad de operación fuera de Mach 3.24. Y no solo eso, se convirtió también en la única aeronave que consumía menos combustible cuanto más rápido iba. El récord de velocidad del SR-71 fue Mach 3.43, justo antes de que los motores experimentaran un doble encendido y los pilotos pensaran que el avión estaba a punto de desintegrarse. Pero estas bestias del aire tenían competencia, ya que algunos aviones soviéticos como el MiG-25 también podían alcanzar velocidades de Mach 3. Sin embargo, solo eran capaces de mantener estos niveles durante unos pocos minutos, mientras que el Blackbird los sostenía la mayor parte de un vuelo. Además, existió un detalle que hizo que esta aeronave sea realmente única. Dado que el avión estaba diseñado para volar a más de 3.200 kilómetros por hora, necesitaba ser fabricado con un metal capaz de soportar altas temperaturas y que fuera mucho más ligero que el acero. Por eso se utilizó el titanio para su construcción. Pero los Estados Unidos no producían el material requerido en su territorio y se vio obligado a comprárselo al mayor proveedor de aquella época, nada menos que la Unión Soviética. Consiguieron materiales de su propio enemigo para construir una herramienta con la que luchar contra ellos. Pero claramente esto no se hizo de manera directa. La CIA tuvo que intervenir en la compra utilizando intermediarios y empresas ficticias para adquirir el titanio necesario. Sin embargo, el uso de este metal suponía otros problemas. Fue imprescindible fabricar un nuevo conjunto de herramientas utilizando el mismo material de la aeronave, ya que los componentes de acero normales rompían el frágil titanio al contacto. Esta situación hizo que el avión terminara siendo un 85% de titanio. Sin embargo, también contó con una piel formada por una lámina plástica de asbesto y silicona para reducir su sección transversal de radar. Ahora que ya conocimos a la familia de aeronaves involucradas, es importante mencionar otras cuestiones relacionadas a este programa secreto. Una de ellas es que ni el A-12 ni el SR-71 volaron sobre el espacio aéreo de la Unión Soviética, aunque realizaron muchas misiones en Corea del Norte y Vietnam, tomando fotografías de alta resolución en el proceso. Durante aquellos procedimientos, los enemigos intentaron derribar los aviones Blackbird con interceptores o misiles tierra-aire, pero el SR-71 logró evadirlos y escapar exitosamente la mayor parte de las veces. El programa Blackbird tuvo que enfrentar grandes inconvenientes que ponían en riesgo su anonimato. Uno de sus mayores desafíos se dio en el año 1960, cuando durante una misión de reconocimiento aéreo en la Unión Soviética, el avión U-2 pilotado por Francis Gary Powers fue derribado por un misil enemigo. Powers logró sobrevivir al derribo, pero fue capturado y llevado a juicio, en el que fue finalmente acusado de espionaje. El incidente generó una gran tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y aumentó el temor de una posible guerra nuclear. Sin embargo, a pesar de esto, el programa continuó operando. Aunque la CIA logró mantener el secreto a salvo durante muchos años y la compañía de camiones Roadrunners International siguió funcionando durante más de una década como tapadera, con el tiempo algunos detalles comenzaron a salir a la luz. A medida que se publicaban informes sobre los aviones espía U-2 y su uso en misiones de reconocimiento, la existencia del programa comenzó a ganar visibilidad hasta que finalmente fue descubierto por la prensa. En 1964, la revista Aviation Week and Space Technology publicó un artículo sobre el avión no tripulado Lodgit D-21. Esto llamó la atención del público y provocó una investigación sobre otros programas de aviación clasificados en curso. Finalmente, en 1976, se reveló públicamente la existencia del Blackbird cuando un SR-71 realizó un vuelo de exhibición en el Salón Aeronáutico de Farnborough, en Inglaterra. En la actualidad, el programa Blackbirds es considerado uno de los más exitosos por muchos expertos en la historia de la aviación y la inteligencia militar. Su operación encubierta y su habilidad para transportar aviones espía sin ser detectados fue una de las claves para el éxito de las misiones de reconocimiento aéreo durante la Guerra Fría. Así llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por acompañarnos hasta aquí. Nos reencontramos en el siguiente episodio de Aviación Militar.